¿Qué es el campo de ensayo de espárragos de Heartgraves Plants? Hola, bienvenidos al campo de ensayo de espárragos de Heartgraves Plants. Con motivo del ensayo internacional de varietal de espárragos de 2012, Heartgraves decidió plantar estas líneas que vemos con las 25 variedades que participaron en el evento internacional, procedentes de 8 diferentes mejoradores. Heartgraves forma parte de las 13 regiones en las que se realizarán los diferentes ensayos, tras lo cual se recogerán todos los datos y estarán disponibles en nuestra página web de manera gratuita. Para más información no duden en contactar con nuestro manager de producción Vincent Dupre o en visitar nuestra página web. Muchas gracias. 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 Gracias.